Bueno, es en eje. ¿Qué estás viendo? ¿Eso qué es? Madre mía. Qué enorme. Me pongo ahí al fangoteador. Yo me voy a la con el fangoteador. Sí, sí, yo me voy a la con el fangoteador. ¡Defiendan nuestra línea de suministro, cueste lo que cueste! ¡El frente necesita munición! ¡Explosivo colocado! ¡Safira! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Dios, qué suerte he tenido, loco! ¡Reagrúpense! ¡Buscar y destruir! Yo sé que tiene mala suerte, le he pegado un colácter al G-Market, tío. ¡Destruyan su línea de suministro! ¡Vamos el explosivo! ¿Dónde está el frango? ¡Han cruzado dos, han cruzado dos, eh! ¡A ver si me pido a G-Market! ¡Vamos! 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 No ha pasado, no ha pasado, eh! Ha pasado ya uno, y otro ha muerto. Falta uno en L erste, está en L fühzado dos! Si es que antes me voy a destruir la tip, lo que pasa es que he hecho hit market tío, a los dos. ¿Qué han pasado primero? Ha cruzado uno ya. ¿Qué ha cruzado otro? Voy a tirar a la piña en medio. Uno en medio, uno en medio, uno en medio. En medio hay uno. ¿Qué? ¿Qué? No, espalé, espalé. ¿Qué? 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 Ya, pero... Pero era el fin de partida, tío. Fue yo ahora un huevo. Si no, voy a petir el pulga ahí. Van a ir a la B, van a ir a la B, eh. No han pasado antes de nada. No, miren, miren, han tirado humo. Ha pasado uno ya, eh. Ha pasado uno. Hijo de puta, tío. Han tirado humo. No, 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 no. Hasta el fondo lo mato. Se ha ido, se ha ido de atrás. El de fondo se ha ido de atrás. Si. En la ventana hay uno, no? Todo depende de usted. Lucha hasta el final. Joder. No hubo en la puta. Tenía que haber cogido un arma de ahí. Bien hecho, vamos a por el siguiente avance. Buscar y destruir. Destruyan el armamento enemigo para ir a la explosión de suministro. El mejor rampa B, no he visto nada. No están arriba a lo mejor. Pues ya ves. ¿Tiene arma este? No, otro en el bus, en el bus, en el bus. ¡Regrúpense! Buscar y destruir. Vale. Voy a mirarla. A ver si viene. Voy a tirar el humo otra vez. El frente necesita munición. No tiran nada, eh. Todo de la B. Va en B o medio. Aguanta, aguanta. Muerto. Muerto, muerto uno, muerto uno a la vez. La bomba está caída en el hardpoint. Es que de la vez. Muerto el loto. Está la bomba caída ahí, eh. En el hardpoint. En el hardpoint está caída la bomba. Me va a matar por la... Me va a matar por la espalda a mí. Va a dar la vuelta, ¿verdad? Me va a dar la vuelta, a ver si. ¡Explosivo colocado! ¡ namora! ¡Explosivo desactivado! ¡Reagrúpense! A ver si puedo ver, a ver si puedo ver que sí que está alguien. No veo nada, mejor han cazado por atrás. Tiene toda la pinta. Tocó delante uno, eh. Han tirado a piñón de medio. ¡Explosivo colocado! Dono la vuelta, no, dono la vuelta. Sí, sí. Aguanta, 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 que lo mata el de la espalda. ¡Vamos medio, vamos medio! Otro en la ventana creo, eh. Tiene la bomba, ¿no? Tiene la bomba. ¿Vamos? No, 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 no. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Tiene la bomba. Tiene la bomba. Tiene la bomba. ¡No, no, 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 no! Voy a mirarla, a ver si vienen ahora. Vienen a mirar nada, eh. Sí, me han tirado humo. No veo nada, tío. ¿En la caja está? La caja no está en el pavo, eh. Se había ido para atrás, o estará tumbado en la caja. Está abajo. No sé si está abajo, eh. Tiene un timing saltado y no estaba ahí, tío. Luego mira y estaba en la bomba ya, ¿sabes? Vaya mierda. Voy a mirarla. Buah, tengo todas las rachas hechas, ¿vale? He sacado el mortero, todo. Uno en medio, uno en medio, salta. No salta, salta para allá, eh. Aguanta el tiro de racha ahora. Os digo dónde están. Tiro, tiro el misil. En la A yo no metido. Dos, dos, dos metidos en la A. Muerto uno. Tiro el avión, eh. Uno por detrás. Bueno, tengo uno en frente mía. Ya, ya, ya. Detrás, detrás hay uno. No, no sé, no, no sé si era ese, eh. Joder, macho. Buena suerte, tío. ¡No! ¡Si, mate! ¡Vamos! ¡Explosivo colocado! ¡Explosivo colocado! ¡Que ya! ¡Vamos! Me han tirado. Han tirado del cable.